9 y 31 minutos de la mañana, hora perfecta para pedirles permiso porque nos felicitamos hoy, ya que Canal Sur Más, el escaparate digital de Andalucía, cumple su primer año de vida y no se imaginan el éxito, nos ven desde la conchichina, desde el quinto pino... Bueno, así lo reflejan los datos, vamos a hablar de ello ahora mismo. Y para conocer más detalles de esta plataforma que lleva Canal Sur, como les decimos, a todos los rincones del mundo, nos acompaña hoy el director general de esta casa, de la RTVEA, Juan de Mellado, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nos felicitamos, ¿verdad, Juan de? Porque estamos hablando de que Canal Sur puso en marcha esta plataforma y ahora todas las televisiones autonómicas de La Forta quieren tener una igual, ¿es así? Pues la verdad que sí, estamos muy contentos este primer año, pero sobre todo yo creo que estamos contentos por la percepción que tenemos de los espectadores, del usuario de la plataforma y por lo que nos transmiten. Yo creo que hemos conseguido en un año adaptarla a la televisión pública andalucía, los nuevos hábitos de consumo, que era uno de los retos, es decir, la televisión lineal tiene una larga vida, pero había que buscar esos espectadores que consumen de manera diferente en el momento que quieran, cuando quieran, el dispositivo que quieran. Y es un lujo poner a disposición de toda Andalucía todo nuestro archivo histórico, todos los contenidos que teníamos que no podíamos mostrar, más todos los contenidos actuales. Eso lo planteamos en el año 2019, es una realidad, cumplimos un año, estamos muy contentos, somos, como dice Silvia, la primera televisión autonómica que tiene esta plataforma, las demás están ahora desarrollando este proyecto y la verdad que las cifras son mareantes, para estar muy contentos, ¿no? Más de 9 millones de visualizaciones, que es una pasada, 250.000 descargas de la app, es decir, 250.000 personas tienen nuestra app, en cualquiera de los dispositivos, 16.000 usuarios registrados y más de 10.000 vídeos subidos a la plataforma. Yo creo que es para estar contentos de este año. Es decir, yo que nos ven desde la Concha en China, desde el Quinto Pino, ¿desde dónde se nos ve más? ¿Dónde se busca más Canal Sur? Mira, uno de los objetivos de la plataforma, la televisión lineal, tiene un target muy definido, más de 60 años es la edad media de los que consume la televisión lineal, nosotros teníamos un déficit, Canal Sur, en la franja más urbana y joven. Yo creo que, como los jóvenes utilizan estas tecnologías de consumo, ahora tenemos el 41% de la gente que ve Canal Sur a través de Canal Sur Más tiene una franja de 30 a 48 años, por lo cual es muy importante que ese público más joven se acerque urbano a Canal Sur, porque es también la cantera de futuro. Y después nos ven, tiene una implantación tremenda, el 37% del tráfico de Canal Sur en la app viene de Andalucía, un 14% de Cataluña y un 12% de Madrid. Eso quiere decir que el 67% de las personas que nos ven, ven contenido de Canal Sur, lo ven de fuera de Andalucía, por lo cual nos hemos convertido también, sin quererlo, en un embajador de la marca de Andalucía. Nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestras informaciones nos ven fuera de Andalucía, nos demandan. Pero es que internacionalmente tenemos casi 400.000 entradas desde Estados Unidos, 388.000 desde Rumanía, que me llama la atención, y casi 380.000 desde Francia. Yo creo que se ha conseguido una penetración muy importante en el mercado, tenemos ya una cuota de mercado, el 4%, dentro de este mare magnum de plataformas, y conseguir esos datos en un año, yo creo que es para que estemos contentos. Y no nos quedamos ahí, ¿no? Porque parece que vamos a más, entre las novedades, destaca una app en el metaverso de Meta. A mí esto me lo voy a tener que pensar. Sí, la verdad es que la plataforma, los planes que tenemos de desarrollo para los próximos años es apasionante. Es decir, nosotros lo primero que queríamos hacer es llegar a acuerdos con las principales casas comerciales, es decir, que Samsung y las demás Smart TV tuvieran nuestra app en su repositorio para facilitar la bajada de esa app. Y ahora, precisamente, hemos estrenado un frontal en el metaverso. Es decir, que con una gafa de realidad virtual, uno puede ver los contenidos de Canal Sur Televisión como si estuviera en el cine. Y ahora vamos a empezar a desarrollar lo que es la realidad virtual dentro de la plataforma. Es decir, queremos que el espectador, cuando vea un programa, cuando lo ve desde su casa, lo vea como si estuviera sentado de público en el plató. Es decir, que es la tendencia donde se va a ir con esto de la televisión y todo esto del desarrollo de las nuevas tecnologías. Yo creo que estamos muy contentos, hemos pasado de la televisión lineal a ser un proveedor global de contenidos con todas estas posibilidades y esto no ha hecho más que empezar. Bueno, por cierto, hemos terminado la cenada del Carnaval de Cádiz, el día 2 comienza la Semana Santa. ¿Cuáles son los contenidos que más ve la gente en Canal Sur Más? Pues mira, llama la atención. Hemos estrenado hoy, precisamente, cumpliendo un año de la plataforma de Canal Sur Más, un frontal, un pop-up, que es un año contigo, donde hemos hecho una selección de los 10 programas más vistos durante todo este año. Ahí llama la atención las retransmisiones de la Semana Santa, como fue la retransmisión de la madrugada. Por supuesto, el Despierta, Silvia y el Ángel siempre tenéis un hueco. El Carnaval de Cádiz, programas como el show de Bertín, la entrevista de Joaquín, el primer capítulo de Arrayán, Andalucía Directo va como un tiro, Gente maravillosa, Cola Gol, Saquebola, es decir, programas históricos y también programas actuales. Son los contenidos que más se amplio. Pero la posibilidad de esta plataforma no se queda solo en nuestro archivo. Es decir, en este año hemos retransmitido 150 eventos por streaming a través de la plataforma, lo cual hemos ampliado el servicio público. Antes con la televisión lineal, en Canal Sur 1, en ATV, solo podíamos dar una oferta limitada. Por ejemplo, en la Semana Santa del año pasado nos obteníamos un problema que qué hacemos con toda nuestra Semana Santa. Canal Sur nos permitió dar, Canal Sur 1, la plataforma, ocho señales de ocho semanas santas diferentes. Cada uno podía escoger si quería ver la de su ciudad, ver la retransmisión en Canal Sur, o ver la de Jerez, o la de Jaén, o la de Mala. Este año queremos ampliar la oferta. Retransmisiones deportivas, estamos dando muchísimas retransmisiones deportivas que o la producimos, o nos da la señal, o la ponemos a disposición del público. Yo creo que es una herramienta que ha modernizado, que da muestra de las innovaciones y del talento que hay en Canal Sur. Ahí quiero romper una lanza a favor del equipazo de Canal Sur Media, Juanma Blanco Polo y Juan Vargas, que han hecho un trabajo formidable en una circunstancia muy complicada, porque no habíamos enfrentado esta tecnología. Y la muestra es que somos la primera televisión autonómica que lo está haciendo. Están viniendo las otras televisiones autonómicas aquí, que yo le decía a Juanma y a Juan Vargas, casi de cachondeo, voy a montar un laboratorio, porque están viniendo los equipos de innovación de otras televisiones autonómicas a ver cómo lo hemos podido hacer en cuestión de nada, de un año. En un año. Y luego hay que decir que es tan sencillo, porque a lo mejor la gente en casa no lo sabe, pero es que es cuestión de descargarse una app. Todos podemos tener en casa, por ejemplo, o Netflix o HBO tal. Y sería una plataforma similar que podemos tener en nuestro televisor, por ejemplo, o en el móvil. Es súper intuitiva, pero ya el hecho. Yo cuando hicimos la presentación un martes, hace un año, en el País de la Innovación, yo vi el logo de Canal Sur al lado del logo de Netflix, de Amazon, de HBO, pues ya el cuerpo te decía, pues eso está bien, ¿no? La marca Canal Sur estamos compitiendo ya ahí. Una cuota de penetración, como decía, de un 4% con los medios que tiene Canal Sur de penetración, es decir, que está bastante bien. Y es súper intuitiva, solo te tienes que bajar la de cualquier dispositivo OIS Android, lo puedes tener en tu móvil, en tu tablet o en tu televisión. Una martes, te lo bajas, conectas, y es súper fácil de usar. Yo estoy deseando verme con esas gafas de realidad virtual en el metaverso para, no sé, verme al lado de Juan y Medio, por ejemplo, en el público. Está claro que la tele está cambiando, Adolfo. Sí, es muy estimulante escuchar lo que dice Juan. De la radio estamos teniendo también un debate del cambio de consumo que está teniendo lo que hoy empezamos a hablar ya de usuario y no oyente. Es decir, empieza a imponerse la escucha de la radio por el teléfono móvil. Y esto cambia no solamente la manera de escuchar la radio, sino también la manera en la que nosotros tenemos que hacer la radio. Yo sueño alguna vez en ver en Canal Sur Más aquel viejo programa que yo presenté en esta casa Aquí se discute hace 26 años. Eso forma parte de la... ¿Cuál? Aquí se discute. Ah, vale, perdón. Es que era muy pequeño. Soy muy pequeño. Ya, ya, ya. Bien, quiero decir, esa es una de los alicientes cuando yo conocí... La predicción que le traigo directamente al director general. Cuando conocí el proyecto de Canal Sur Más, esto me llamó mucho la atención porque yo creo que guardar y poner en valor de forma digital la historia de la casa, que es la historia de cada uno de nosotros los andaluzes... ¿Son nuestros recuerdos? Claro, me parece maravilloso. Y luego que Canal Sur, por fin. En fin, a mí no me extraña. Yo conozco a Juan desde hace mucho tiempo, es decir, de pequeño, pero estamos hablando de un... exclusivamente un profesional de la comunicación. Cuanto tiene muy claro por dónde van los tiros y sin duda el soporte digital por ahí van los tiros. Dicho esto, hago la pregunta que quería hacerte. Juan, ¿no corremos el riesgo de estar volcando mucho recurso económico y mucho talento en el hecho digital y olvidarnos, por ejemplo, que de vez en cuando conviene cambiar los decorados de un plató de televisión? Pues mira, los decorados es un plan que vamos a poner ahora en marcha para renovar todos los decorados, la iluminación, el grafismo de nuestro espacio informativo, de nuestro plató. Ya hemos hecho una inversión muy importante en la nueva plataforma digital de contenidos, que es como el motor de todos los servicios informativos, que son casi 17 millones de euros, una inversión sin precedente en Canal Sur. Y yo no creo que se corre el peligro, son dos vías que conviven. La televisión lineal va a tener un largo recorrido, pero hay que llevar los contenidos donde el espectador está. Es decir, el espectador hoy en día no es pasivo, es activo, él decide qué quiere ver, dónde lo quiere ver y cómo lo quiere ver. Y lo que tiene que hacer un medio de comunicación es facilitarle al espectador esos contenidos. Y después hay otra cosa inversa y acabo, que este proyecto Canal Sur más no ha permitido aumentar la digitalización del archivo, que Canal Sur tiene la historia reciente, audiovisual y sonora de Andalucía, la historia más reciente, que no la podíamos volver a mostrar. Ahora la vamos a poner a disposición otra vez de los espectadores. Una inversión que se hizo hace 10 o 15 años, que estaba guardada en un cajón, por ahora se vuelve a poner a disposición. Hay documentales de camarón, de Curro Romero, de Flamenco, de los carnavales, en la historia de Andalucía. Y la volvemos a poner a disposición, que no tenía sentido ni tenerla digitalizada ni tenerla guardada en un cajón. Yo creo que es una operación perfecta y que nos permite, bueno, que estamos muy contentos en este primer año. Sí, bueno, yo felicitarte también a ti y a todo el equipo, lo conozco además y sé el esfuerzo que han hecho en estos meses para volcar, como bien decía, toda esa memoria de Canal Sur. Además, hay recientemente, vivimos en los últimos años como un revival de esa generación que crecimos con Canal Sur. Y yo crecí con Canal Sur y con ese pueblo a pueblo de Tate Montoya y con Quintero, por supuesto, con el Saquebola. En fin, me hace mucha gracia eso de que haya mucha visualización de Saquebola. Yo creo que están los cómicos rescatando chistes antiguos porque, en fin, bueno. Te quería preguntar sobre todo por la reversión comercial. Muchas veces yo creo que las marcas desconfiaban de toda esta digitalización porque no terminaban de ver que fuera un escaparate para sus marcas. No sé si estáis viendo ya esa reversión económica, las marcas confían en publicitarse en esta plataforma o es una perspectiva de futuro, ¿no? No, no. Yo creo que las marcas, sin duda, apuestan por Canal Sur. Ten en cuenta que Canal Sur es el principal medio de comunicación de Andalucía. Cada día nos ven casi 2,8 millones de espectadores en los distintos programas de televisión. Ningún medio de comunicación de Andalucía tiene ni el alcance, ni la penetración, ni la solidez que puede ofrecer Canal Sur. Nosotros estamos desarrollando ya la capa de negocio dentro de la plataforma Canal Sur+. Hay distintos escenarios para trabajar, en pre-roll, con banner y estamos intentando afinar. Claro, esto es una cosa nueva también para nosotros y estamos trabajando, pero ya se está comercializando la marca Canal Sur+. Y ya está teniendo su rendimiento. Venga, Fernando, que está en Málaga, a ver si quiere hacer una última comentario. Buenos días. Buenos días, Juan. Encantado de saludarte, aunque tenga que ser de esta manera virtual. Yo tengo que reconocer que también cuando me bajé la app de Canal Sur+, lo primero a lo que acudí fue a Saquebola, como habéis dicho, porque también crecí con los inicios de la cadena y ese era el programa que veíamos invariablemente. En ese sentido, me gustaría preguntarle al director general si ha habido algún contenido descargado que os haya sorprendido. Sobre todo de esos contenidos históricos, ¿cuál es el que más proyección, el que más éxito ha tenido desde que está en marcha la plataforma? Y también preguntarle de cara adentro. Has hablado de los beneficios que sin duda tiene una plataforma como esta, pero de cara a los trabajadores de Canal Sur, verse ahora en la vanguardia de todas las televisiones autonómicas, algunas con trayectorias, pues ya sabemos, influencia, ya sabemos la que tienen. ¿Qué ha supuesto para los trabajadores? Mira, de los contenidos lo que más nos ha sorprendido, aparte de Saquebola, la descarga del primer capítulo de Arrayán, ha sido masiva, es decir, todo el mundo ha escuchado de una serie que marcó una época y fue el desarrollo de la ficción a Andalucía, fue el primer capítulo de Arrayán y Saquebola lo que más se ha descargado. En cuanto a la segunda pregunta, Fernando, bueno, yo creo que es un orgullo que este trabajo se haya hecho dentro de la casa por profesionales de la casa, el equipo Canal Sur Media, pero no solo eso, sino el aspecto jurídico, el económico, archivo, documentación, emisiones, es decir, esto es un trabajo coral porque si no todo se empuja en la niña de la acción es imposible porque todo está conectado. Y yo creo que esto ha supuesto, no sé si un antes y un después, pero sí como un de estos del orgullo de trabajar en el principal medio de comunicación de Andalucía y que cuando todos nos ponemos a trabajar juntos por un objetivo, se consiguen, ahí están los resultados. Estaba viendo yo, la respuesta está en la historia, que estaba en un programa maravilloso. Estupendo, la verdad. ¿Cómo se llamaba que no me acuerdo el programa que metían la mano en la urna y tocabas con los otros delgados? Jesús Vázquez, sí, pero no me acuerdo ese que no se llamaba también. Yo era muy pequeño también, yo era muy pequeño, pero te lo creas. Pues Juan de Mellado, director general de Canal Sur, de la RTVEA, muchísimas gracias, enhorabuena, felicidades a todos y nada, que si nos tienen que copiar en esto que nos copien, ¿verdad? Desde luego, muchas gracias a vosotros y animo a todos los espectadores a que se bajen la app de Canal Sur que la van a disfrutar. Muy bien. Gracias, Juan de. Gracias. Un placer. Bueno, a esta hora, por cierto, vamos a hablar del...